Ya desperté de un sueño que Con mis ojos abiertos nunca pude ver Que tenía junto a mí a una bella mujer Con un corazón inmenso y hoy tengo el placer Le digo te amo, te quiero Eres un regalo del cielo Le digo te amo, te quiero Eres un regalo del cielo Es así, ¿quién lo diría? Son muchos los que decían Lo nuestro no duraría Y aquí estamos todavía Y el amor es como el río Y al correr por las montañas Las abraza con su frío Es como tu amor y el río Y el amor es como el aire Y tú eres mi compañera Adornas mi primavera Como el pez en mi pecera Eres toda una hermosura Eres mi bella criatura Y puedes estar segura De que lo muestro perdura Le digo te amo, te quiero Eres un regalo del cielo Le digo te amo, te quiero Eres un regalo del cielo Es así, ¿quién lo diría? Son muchos los que decían Lo nuestro no duraría Y aquí estamos todavía Es así, ¿quién lo diría? Son muchos los que decían Lo nuestro no duraría Y aquí estamos todavía Y el amor es como el río Y al correr por las montañas Las abraza con su frío Es como tu amor y el río Y el amor es como el aire Y tú eres mi compañera Adornas mi primavera Como el pez en mi pecera Solo quiero ser sincero Decirte cuánto te quiero No fue cosa del destino Dios te puso en mi camino Ya desperté Le digo te amo Y aquí estamos todavía Ya desperté Le digo te amo No fue cosa del destino Lo nuestro te amo No quiero nada Gracias, empezar Ch 반